Yo te daré todo lo que puedo dar Y tú no te decides, tienes miedo a qué Sé que no soy perfecto, creo que nadie lo es Pero eso sí te aseguro, que soy capaz de amar Yo te ofrezco una vida sin temores Si cualquiera puede cometer errores Solo acepta mi mano y acércate a mí Y desde este momento, descansa en mí Descansa tu amor en mí Deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí Yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí Yo sabré cómo hacerte feliz Descansa tu amor en mí Y rompe mi soledad Todo nuestro tiempo será Solo para los dos Yo te ofrezco una vida sin temores Una vida sin temores Si cualquiera puede cometer errores Cualquiera puede cometer errores Solo acepta mi mano y acércate a mí Y desde este momento, descansa en mí Descansa tu amor en mí Descansa tu amor en mí Deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí Yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí Yo sabré cómo hacerte feliz Yo sabré cómo hacerte feliz Descansa tu amor en mí Y rompe mi soledad Todo nuestro tiempo será Solo para los dos Descansa tu amor en mí Descansa tu amor en mí Y rompe mi soledad Todo nuestro tiempo será Solo para los dos Descansa tu amor en mí Deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí Yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí Deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí Descansa tu amor en mí Yo sabré cómo hacerte feliz Descansa tu amor en mí Descansa tu amor en mí Deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí Descansa tu amor en mí Yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí Descansa tu amor en mí Deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí Yo sabré cómo seré